Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer En la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Para el don me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!